Sabemos que firmó un decreto la gobernadora el 22 de diciembre donde lo que se iba a hacer como prueba dejó de ser prueba donde se firma un convenio con todos los municipios y donde los municipios se hacen cargo de los comedores escolares y del personal. Se avala la gobernadora en la constitución de la provincia de Buenos Aires. En estos momentos están nuestros abogados presentando la inconstitucionalidad porque se avala en el artículo 144 de la constitución provincial. El artículo 144 dice que el gobernador puede hacer convenios con las otras provincias, no con los municipios. En este caso, imaginemos, si la provincia no podía pagarle a los proveedores, ahora toda esa responsabilidad recae sobre los municipios y sobre los intendentes. El gobernador giraría los fondos a los municipios. El municipio haría el control y la evaluación de la cantidad de pibes que asisten al comedor. Se haría una valoración semestral, pero acá lo más preocupante es que personal de la provincia quedaría expuesto a directivas del municipio cuando no tiene injerencia. ¿Empleados provinciales pasarían a regirse por reglas municipales? No, tampoco. Dependerían de las órdenes de un municipal, que no se puede. Pero a esto le agregamos que si hay algún compañero que renuncie, si hay algún compañero que fallece, que está dentro del comedor, le da la libertad al municipio de generar un nombramiento. El lugar más claro en la provincia de Buenos Aires para el ingreso transparente en el Estado es la Dirección General de Escuela. Vos en septiembre te tenés que anotar. Si tenés cursos, te da puntaje. Si tenés antigüedad en privado, te da puntaje. Si trabajaste en el Estado, te da puntaje. Y el que más puntaje tiene es el que puede ingresar a tener su estabilidad. Es el único lugar transparente en el Estado, provincial, municipal y nacional. Están queriendo romper esa transparencia y acá lo preocupante es que en ningún lado dicen qué va a pasar con los compañeros auxiliares que no pueden depender de órdenes de un municipal.